Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, justo a Patricia, mi señora, les quiero decir que en algún momento de nuestra vida, aún alguna persona, al señor Ron, le preguntaron, señor Ron, ¿cómo va a ser el próximo año? Y esta persona contestó, como siempre ha sido en la humanidad, el próximo año 2023 va a ser con desafíos y oportunidades. Y tú decides cuál de los dos lados vas a tomar. Los desafíos te van a hacer crecer y las oportunidades también te van a hacer crecer en diferentes áreas. La patita les va a dar un saludo. Desearle a cada uno de ustedes y a sus familias, el própero año 2023, que se viene cargado de muchas energías y muchas gracias por confiarnos en nosotros. Bueno, y a este señor Ron, le volvieron a preguntar, ¿y cómo planificamos el próximo año? Digo, nunca comiences tu vida sin antes haberlos terminado. Nunca comiences tus meses o tu año sin antes no haberlo terminado. ¿Qué significa eso? Planifica, escribe tus metas, tus sueños, visualiza, porque lo más probable es que el año 2023 sea mucho mejor que el 2022, porque ya tenemos la experiencia. Muchas gracias por confiar en nosotros, en nuestra plataforma, dale me gusta a nuestro video y nos estamos viendo en el 2023. Chau, chau. Chau. Chau.